Lo ha aceptado, la población se ha prevenido, pero ya no habiendo una ley, el gobierno puede detenerlo. Entonces nosotros creemos que es importante hoy que logremos ese acuerdo y nosotros estamos esperando que Arena baje. Entiendo que tienen reunión de emergencia para ver algunos temas dentro, o algún apartado dentro de este mismo tema, pero sí es importante decirles que estamos listos, bueno, todas las dos bancadas, tanto PSN, Gana y CD, que hemos manifestado que estamos listos, Arena aquí van a hacer algunos ajustes, entiendo yo, y estaban también en la disposición la mayoría. Pero lo que nosotros debemos estar claros es que este domingo debe dejarse plasmado, no podemos dejarlo para otro día, hoy o hoy. Si ya mañana puede acertar, entonces yo creo que, y todos los diputados nos hemos movilizado porque queremos el país, y otros que se han movilizado por venir a hablar todo lo contrario, pero así es la democracia y debemos de respetar.